...con Dionisio. Somos un programa comprometido a apoyar la juventud, a apoyar los valores. No se cambia con lo mismo. Hace apenas una generación se educaba sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre los hijos, sobre los valores, sobre el civismo. Ahora nuestro sistema educativo está diseñado para servirle a las industrias, para servirle a los negocios. No para servir ni para hacer mejores seres humanos. Nuestra educación no es para producir grandes seres humanos, solo es para producir gerentes, ingenieros, supervisores, médicos, y así por el celeto sentido. Somos un engranaje de la maquinaria económica. La sociedad está llamada, estamos llamados todos, a hacer transformaciones, a hacer un cambio y mirar hacia atrás. Y rescatar esas partes que nos hacían seres humanos comprometidos, seres humanos sensibles, seres humanos con responsabilidad, con valores y visión. Y quizás ponga usted que no pueda usted cambiar, no podamos cambiar el sistema global de la educación. Pero sí podemos al menos hacer enmiendas en el sistema que nos educa a nosotros mismos y en el cual nosotros educamos y formamos a nuestros hijos. Entonces, pues la sociedad cada vez se hace más plástica, cada vez se hace menos humana y mucho más material. Vamos a una breve pausa y ya estamos aquí con tu próximo invitado en Talentos con Lloris.